Inicia el segundo año de ejercicio constitucional de la sexta legislatura Al inicio del segundo año de ejercicio constitucional de la sexta legislatura de Yucatán, el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, Luis G. Vía Jiménez, conminó a sus compañeros dipados a continuar anteponiendo los intereses de la sociedad por sobre las aspiraciones particulares y así sentirse responsables en lo individual y en lo colectivo de lo logrado. G. Vía Jiménez resaltó la importancia de recordar siempre que la política se honra con la palabra y que no es un acto discursivo, sino una acción social. Es a deber ser nuestra bandera como políticos de profesión. Ese es nuestro mandato, como servidores públicos, agregó. La Comisión Especial para Recibir al Magistrado quedó integrada por José Castillo Ruz, Daphne López, Víctor Lozano Poveda, Luis Manzanero Villanueva y Harry Rodríguez Botello. Enseguida se solicitó a César Alejandro Antuya Aguilar se pusiera de pie ante la máxima tribuna y rindiera el compromiso constitucional como magistrado presidente del Tribunal de los trabajadores del Servicio del Estado y los municipios perteneciente al Poder Judicial. Tomando el compromiso constitucional, Antuya Aguilar se prosiguió con el orden del día y en el punto de los asuntos generales, los representantes de las cuatro fracciones parlamentarias solicitaron el uso de la palabra para hablar del segundo año de la sexta legislatura.